Soy selva profunda de Trinidad Soy selva profunda de Trinidad Soy la gota que desborda barrancos, ríos y océanos Soy dios y demonio, hombre y mujer Soy dialéctico en alfabeto sabio Soy torrente, cascada, pantano Habito en la selva, en las nubes y en las hojas Soy taite chamán, guerrero de mil victorias Hechizo con Yahé, me curo con Cambó Navego con la canoa por los ríos y los mares El reino mío propagó la Inquisición Yo reino antes de Cristo, mucho antes que Colón Soy Caribe, una nación Soy caribe, una nación favour, una nación Que van a Philippas Misfunso Están a Philippas Misfunso Junso Quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!